Sararara, omorra, sararara Sararara, omorra, sararara ¡Polyhead! Sararara, omorra, sararara Sararara, omorra, sararara ¡Kitna lé dukhe hommos a mih ho! ¡Ay, san ma ra dar relig pa il ha hi ho! Sararara, omorra, sararara ¡Eh oh! ¡Kitna lé dukhe hommos a mih ho! ¡Ay, san ma ra dar Henri pa il ha war ha Rangé đalé na 사� llevar lá ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!